Hola, soy el profe Leonides. Hoy les daré algunas recomendaciones para escribir un artículo científico. Primero, presentar las ideas de manera ordenada y precisa. Segundo, use un lenguaje formal, evitando las expresiones coloquiales. Tercero, citar las fuentes utilizadas, respetando la propiedad intelectual. Cuarto, el orden en la autoría lo determinará el nivel de contribución al texto de cada autor. Quinto, el título debe dar cuenta del tema central del artículo, ser conciso y sin abreviaturas. Sexto, el resumen da ideas puntuales sobre el problema investigado, el objetivo, la metodología, los resultados y conclusiones. Séptimo, la introducción se escribe en presente. Y octavo, la metodología, también llamada materiales y métodos, se escribe en pasado. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ustedes. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz.